La bestia cuenta con las más avanzadas medidas de seguridad y puede soportar ataques nucleares, biológicos y clínicos. Las llantas están fabricadas con un material antibalas y son resistentes a cortes y ponchaduras. Tiene un blindaje de más de 20 centímetros. Las ventanas y parabrisas están fabricadas con cristales a prueba de todo tipo de balas. Las puertas cuentan con un sistema de metralletas y cohetes de gas. El tanque de gasolina tiene químicos retardantes que evitan explosiones. El presidente tiene a su disposición una computadora, teléfonos, internet, SPAC, satélites de posicionamiento y defensa, además de tener línea directa al Pentágono y a la CIA. Leticia Bautista, Noticiero Televisión. La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que como parte de las actividades que realizará durante su visita de trabajo el presidente Barack Obama, se reunirá con miembros de todos los partidos representados en el Congreso Mexicano.